Yo creo que ella pone los mejores sobres para el final. Creo que los mejores sobres son... ¡Ay, caminante! ¡Canté, canté, canté, canté! ¡Cántalo, cántalo, 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 cántalo! ¡Canté, cántalo! ¡En golo, en golo, cánté! ¡En golo, cánté! Medio 90, detrás puede haber un Fudcapitán. Detrás puede haber un Fudcapitán. Nada, nada, de Ulofeu. Bueno, medio 90, para esas veces, ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal. ¡Ay, caminante! Caminante y todo. ¡Culibaly, Culibaly, medio 66! ¡Culibaly, medio 66! ¡Ojo, eh! ¡Ojo, eh, Culibaly! Medio 66, detrás puede haber algo interesante. Quizá otro 65, nada, nada. Politano, Uribe, Marega, el Fudcapitán. Que salga Fudcapitán, ¿no? ¡Caminante Torso, al menos! Neymar. ¡Ay, Allison! ¡Allison! Medio 69, hacer Caminante Torso, detrás puede haber algo. Detrás puede haber algo. ¿Alison? Me, Caminante Torso, detrás puede haber algo. Detrás va a ver Tiago Silva y Eden Hazard. Nada, nada. Pensaba que detrás podía haber un Fudcapitán o algo, un IFA, al menos, pero no. Claro, aquí me pasa a saludar, porque estoy jugando un torneo funíter. ¡Ah, gracias! ¡Suerte, Frost! ¡Suerte, Frost, tío! ¡Suerte! ¡Caminante! ¡Laport! Medio 66. ¡Laport, medio 66! ¡Buena! ¡Buenas! Nada, Frost, tío. ¡Uy! ¡La Ford, Kovacic y Mario Hermoso! ¡Buena! ¡Uy, Caminante! Nada, el de... Este es el... Es Andanovi, Andanovi. Que salga ya. Ojalá, tío. Estoy acá a medio baño. Andanovi, Debussy... Un Wervorz. Vaya carta la han sacado al Wervorz. Da Silva. No te podía haber tocado el otro, el de Bois. Du Bois. Tiene cincu... Eh... Veinticuatro. Jugador, le va a decir cincuenta. Veinticuatro. ¡FuGAPITAN! Alemán. MCD. ¡Héctor! ¡FuGAPITAN! ¡El primero! ¡El primer FUGAPITAN! ¿Dónde está? Lo tiene... ¿Dónde está el FUGAPITAN? Pero como jugador, jugador de ventas rápidas de la play. No se puede, Lukey. ¡Otro FUGAPITAN! ¡Otro FUGAPITAN italiano! ¡Dotero! ¡Juan Larela! ¡Diós! ¡Este es de los mejores! 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 ¡Y Kimmich detrás! ¡Ah, qué transferible! ¡Madre mía! ¡Vaya estadística! ¡Vaya estadísticas! ¡Vaya estadísticas! ¡Trans! ¡Qué números! ¡Caminante tosos! ¡Ingles! ¡Delantero! ¡Harry! ¡Kane! ¡Me dio la venta! ¡Harry Kane! ¡Sí, sí! ¡Tú lo estás viendo, tío! ¡Ibrahimovil, Leymar Herrera! ¡Ojo, ojo! ¡Ojo! ¡Aaah! ¡De Bruin! ¡Pero! 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 ¡Si De Bruin tiene más media! ¡Si De Bruin tiene más media! ¡Por qué ha salido detrás! ¡Si De Bruin tiene más media! ¡Pero qué es esto! ¡Pero qué es esto! ¡Si De Bruin tiene más media! ¡Que Harry Kane! ¡Por qué ha salido detrás! Sobre de 50 Tiene buenos sobres, tío ¡Este chaval tiene buenos sobres! ¡Joselito tiene buenos sobres! ¡Caminante I! ¡Francés! ¡MC! ¡Ah! ¡Wendousi! ¡Wendousi! ¡No! ¡El bueno esta semana es Neymar! ¡Ojo aquí ya me hizo Joaquín! ¡Grande Adri! ¡Joaquín vaya cartaza, eh! ¡El bueno esta semana es Neymar! ¡Es Neymar! ¡Un fútbol capitán por detrás! ¡Joy Vierico! ¡Nada! ¡Joaquín titular mi equipo! ¡Vaya cartaza! ¡Vaya cartaza, bro! ¡Santi! ¡Caminante! ¡Modric! ¡Modric! Te sigo hace bastante esto Pero nunca me he metido en los streams Pues métete, Santi Y aquí estamos Aquí estamos usando todas las tardes Todas las tardes en directo Vale, ya me he invitado a Pablo Porame uno Modric, Fabianchi, Pepe Buah, detrás carencias, eh Bueno, sobre de 125.000 Sobre de 125k ¿Saltracki el fútbol capitán? ¡Caminante de Neymar, brasileño! ¿Nigeriano? ¿Delantero? Ah, el de 84 de la Liga Belga Onuashu Onuashu Para Joaquín ¿Cómo que para Joaquín? ¿Cómo que para Joaquín? ¿Qué pasa, Santi? ¿Qué pasa, Santi? Perdón, puse mayúsculas ¡Fernando! ¡Jaber! ¡Fernandinho sale SBC! ¡Fernandinho sale SBC! ¡Futcapitán! Para Joaquín en SBC ¡Ah! ¡Busqueta mismo sale SBC! ¡Futcapitán! Esta gente otra vez ¡Caminante Tosho! ¡Luis Suárez! ¡El Uruguayo! Solo de la que mi mamá está usando Mi mamá está usando ¡Brupa, pobrejo! No, no De la nueva carencia Suárez, Thiago y Hazard Hazard Es intransferible ¡Cago, cago! ¡Cago Hazard! Vale, lo descarto Es que lo malo Como te sacan repetidos ¡F! Son más de 65 los repetidos Te pueden tocar 3,65 Caminante normal Madre mía, carencia Brasileño Defensa ¡Ah! Bueno Es Marquinhos Es Marquinhos Se acepta, ¿no? Marquinhos se acepta Marquinhos se acepta ¡Eh! 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 ¡Capitán! ¡Dubois! 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 Vamos a mirar el precio Vamos a mirar el precio Y los puntos de previsión 50 cabales ¡Cambiante todo eso que hay los nava! ¡Que 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 hay los nava! Medio sensioso Bueno 50 cabales Están poniendo por el chat Bueno, apuesta Santi Gracias Santi Voy a ponerlo De atrás puede haber otro, ¿eh? ¿De atrás puede haber otro? Inmóviles Bro, ¿qué hago con este? ¿Qué hago con este? Vale Pues te lo recuperas Que no se te olvide Que no se te olvide El último, el último ¿El tuyo es Inmóviles? El último Sobre 3-4 más 85 El último Te imaginas que sale otro Otro futcapitán ¡Cambiante toso! ¿Pero esto qué? ¿Brasileño? Casemiro Medio 69 Casemiro medio 69 Me hago el aporte A mí no me convence mucho Casemiro medio 69 De atrás puede haber un futcapitán Bastante toso, ¿eh? De atrás puede haber un futcapitán Bastante toso Bruno y Omeyán Bueno, Omeyán 69 68, ¿eh? Vamos a dar previsión Muchísimas gracias Ocelito por lo sobre, tío Muchísimas gracias Ocelito Ojalá toque aquí un futcapitán A Aron Que es un grande Aron es un grande, tío Ojalá toque un futcapitán A Aron Que se lo merece Se lo merece No, pues, Aaron Ojalá saca un futcapitán Ay, caminante normal Parejo No, tío Detrás Detrás Tiago Que pensaba que era Tiago Detrás puede tocar un Tiago Ya que es media 86 Un futcapitán Nada Madre mía, vaya estafa Lo sientaron Lo sientaron Estafa Lo sientaron Vaya estafa Chavales, bolsa de campaña De Pablo Bolsa de campaña De Pablo A ver que le toca Álvarez Oteate Álvarez Yo creo que Álvarez Vamos a cogerle Álvarez Eh, no ha sido la mejor bolsa Pero a ver si lo aguanta Te puede llegar a 20 y 90 Sí, Álvarez Álvarez Te he cogido Álvarez Muchas gracias Pablo por la bolsa Eh, Álvarez Pero es que Que salga futcapitán Que salga futcapitán Vamos, eh Hazlo Eh, hazlo Nah, tío Caminante Me acaba de salir Unif brasileño Coman, tío Coman Detrás puede haber Futcapitán O sea, puede haber Futcapitán Pensaba que era Neymar Eh, bueno Hay unif No, no hay futcapitán Quiero llorar Quiero llorar Quiero llorar No hay futcapitán Quiero llorar Quiero llorar Conmigo